No se muevan que este partido promete mucho, gracias a EA Sports podemos contarles todo lo que está pasando en este Santiago Bernabéu. Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes, Fernando Palomo. Continúa la acción en la liga, el ambiente es increíble Marito, podría prueba a cualquiera. Si te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro, ojalá que sea entretenido. Tremendo juego el trabajo que tiene este equipo para mover la pelota, si es que son un ballet. Sí, Valverde. Si no lo paran, lo van a ver con un abrazo de gol. ¡Qué bien le pegó a Marito! Si ese pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. El Real Madrid llega a este partido formando así. Kipa, Rizá Balag, estará defendiendo el arco. Antonio Rüdiger trabajará junto a David Alaba en la defensa. Valverde saldrá junto a Schoemeni en el medio. Y dos delanteros que intentarán hacerle daño a los rivales. ¡Esta jugada promete! Bien, el arquero a la altura de las circunstancias. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Ahí va de cabeza y la pelota arriba! Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. ¡Acá con este lo ganan! ¡Muy buena tapada de este arquero! ¡Pelota que va la área con ganas! ¡Ahí se va la pelota y ahí se ve el peligro! ¡Es que le sacó la pelota sin falta! Parecía que tomando café iba. ¡Cross! Vinicius Jr. Se quita en el ciego a uno. Terminó perdida la pelota. Sergi Darder. Y el Real Madrid que tiene este tiro libre después de esa falta regalada al contrario. ¡Gol! Es el primero de los que esperamos, sean varios en el partido. Cuando los centros son buenos, solamente ponerle la cabeza y festejar, Fernando. ¿Qué querés que te diga? Y es que seguimos con el partido uno a ciro. Toni Kroos. La tiene Bellinga. Y se quita la marca de encima. ¿Se puede venir el empate? ¡Uy, casi! ¿Hubo alguna vez, Mario, interés del Madrid por llevarte a su club? Eso me contaron. Después del Mundial de 78, se escucharon. A esto llamo yo una posibilidad de gol. ¡Está! ¡El Real Madrid! ¡Espate el partido otra vez! Señor director, por favor, ¿podemos ver otra vez esta jugada? ¡Qué buena coordinación entre estos dos jugadores en ataque! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese... El árbitro. El árbitro que nos indica que renta el segundo tiempo del partido nos ponemos los pies. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las calles. Toni Kroos. Este es Toni Kroos. Suomeni. ¡Le toca a Bellingham! Balón para Bini Jr. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Estamos de acuerdo que Rodrigo ha jugado una buena primera mitad, ¿no, Mario? Demuestra que tiene ganas. Y va a probar. Aplausos para esas manos. Kipa. Y míralo cómo avanza con la pelota. Ahí le llegó la pelota al arquero. Rodrigo. Magnífico ahí abajo. Avanza con la bocha atada. Van al ataque con potencial. Atentos. Atentos que se viene. Roboto en el traveseño. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Me parece que el equipo que ataca agarrará después del partido el arco y lo hará trizas. Porque se está metiendo de por medio para que la pelota no entre. Los ataques no van a cesar. Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno. A ver qué destino tiene este ataque. Quedan 15 minutos en este partido. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Verde la pelota el cuadro Merengue. Controla la pelota. Se va metiendo en campo contrario. Se levanta de su asiento. Por este arquero es que el partido sigue empatado. Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy. Ambos técnicos deciden modificar lo que tienen en el campo. Regresa y decide tocar atrás. ¡Nas de 6! ¿Quién para que para el balón que sigue rodando? Se terminó el peligro. Se terminó el peligro. Este señor podía haber sido el tiro que le podía dar la definición al partido. Pero otra vez el arquero protagonista. Entramos ya en el último minuto de juego. Partido igualado desde el mismo marcador.